Y llegó la cumbia Fiji Fraser 3, 4 Con los hijos 3, 4 Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito A la una A las dos Y a las tres Desde que Dios amanece La música es mi pasión Pero lo que me enloquece Es la cumbia con acordeón Pero lo que me enloquece Es la cumbia con acordeón Porque el sonido más perrón Es el sonido del acordeón Ese que me alegra el corazón Es el sonido del acordeón Con los hijos Del pueblo Oye como suena Mi cumbia con acordeón Que cumbia tan buena Que bueno está mi cumbión Oye como suena Mi cumbia con acordeón Que cumbia tan buena Que bueno está mi cumbión Pura cumbia matona El baile del sombrero El baile del sombrero El baile del sombrero Vamos todos a gozar El baile del sombrero El baile del sombrero El baile del sombrero Es lo que de moda está Con los hijos El baile del sombrero Échalo a volar Échalo a volar Póntelo en el dedo Y que no pare de girar Échalo a volar Échalo a volar Póntelo en el dedo Y que no pare de girar El sombrero El sombrero Hay que mover Dando una media vuelta Dos que tres El sombrero El sombrero Hay que mover Y sin perder el ritmo Con los pies El sombrero El sombrero Hay que mover Dando una media vuelta Dos que tres El sombrero El sombrero Hay que mover Y sin perder el ritmo Con los pies Mueve que mueve Mueve la cadera Para arriba Para abajo Para un lado Como quieras Sacude Sacude La cinturita Pa' que te pongas Cada día más bonita Y no pares de bailar Porque esta noche Tú la tienes que mover Mueve la cadera Rico Suave Mueve la cadera Mueve la cadera Rico Suave Mueve la cadera Mueve 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 la cadera Para arriba Para abajo Para un lado Como quieras Sacude Sacude La cinturita Pa' que te pongas Cada día más bonita Y no pares de bailar Porque esta noche Tú la tienes que mover Mueve la cadera Rico Suave Mueve la cadera Mueve la cadera Rico Suave Mueve la cadera Te has estado mirando Desde hace rato Que no estás bailando ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar Este cumbión Este lindo ritmo Sabrosón Yo quiero bailar Este cumbión Este lindo ritmo Sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste Que te quiero dar Vuelta 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 Yo quiero bailar Yo quiero bailar Este cumbión Este lindo ritmo Sabrosón Yo quiero bailar Este cumbión Este lindo ritmo Sabrosón Vamos a bailar Ya no seas tan triste Que te quiero dar Vuelta Vuelta Te quiero mirar Tu cara Contenta Que te quiero dar Vuelta Vete morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Ay vete morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, el tau tau De medio lado, el tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Acurrucao, el tau 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 tau, el tau tau tau, el tau tau De medio lado, el tau tau, el tau tau Vete morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Ay vete morenita bailemos el tau tau, el nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucao, el tau tau, el tau 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 De medio lado, el tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau Acurrucao, el tau 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 tau, el tau tau tau, el tau 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 Guayla nena Con los hijos Ay que mujer, ay mamacita, todos decimos cuando ya va pasando Ay que mujer, ay mamacita, nos pone locos cuando lo va memeando Como se mueve cuando va caminando, como se mueve cuando va caminando La amo y coqueta feliz va provocando, con su meneo a todos cautivando Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón Sinto en mi son, sinto en mi son Y es que ella sabe todo lo que tiene, tiene todo lo que nos gusta a los hombres Cuando pasa cerca nos imaginamos, detrás de su fuerte y brosa lo que esconde Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón Sinto en mi son, sinto en mi son Ay que mujer, ay mamacita, todos decimos cuando ya va pasando Ay que mujer, ay mamacita, nos pone locos cuando lo va memeando Como se mueve cuando va caminando, como se mueve cuando va caminando La amo y coqueta feliz va provocando, con su meneo a todos cautivando Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón Sinto en mi son, sinto en mi son Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón Con su pasito tan coquetón, late mas fuerte mi corazón